La naturaleza es impresionante y no deja de sorprendernos. Si es que en la década de los noventas, en 1997 más exactamente, Daniel Jason y Winnie Hallwatch hicieron una propuesta de conservación experimental a una empresa fabricante de jugos de naranja del oro. La propuesta consistía en que si la empresa donaba parte de sus terrenos aledaños al área de conservación de guanascate del parque nacional, le permitirían deshacerse de los residuos de las fábricas en tierras degradadas del parque. La empresa rápidamente aceptó la propuesta ya que les resolvía un problema con sus desechos y procedió a volcar 12.000 toneladas de cáscaras de naranja en aquel terreno agotado, estéril y degradado. Los primeros seis meses fueron asombrosos. Las cáscaras de naranja estaban degradadas y al parecer el suelo comenzaba a regenerarse. Pero la historia no pudo continuar. Otra empresa, la Tico Fruit, competencia desde el oro, realizó una denuncia por vertido de residuos en zonas del parque nacional. El proyecto debió ser abandonado por el Tribunal Supremo de Costa Rica, que falló a favor de la Tico Fruit. Solo quedaron aquellas cáscaras de naranja continuando su proceso y un cartel con la leyenda del proyecto. Pasados unos 16 años, los ecologistas Daniel y Winnie decidieron visitar las tierras del parque donde se volcaron los residuos de naranjas para recabar la información para otro proyecto. Pero no lograron encontrar el cartel y dar con el lugar. Insistieron y finalmente se dieron de cuenta que siempre habían estado allí, solo que el lugar les resultaba irreconocible. La vegetación había cambiado por completo. Un bosque frondoso crecía en aquel terreno experimental y los árboles habían camuflado el cartel. Había mejor suelo y más sano, árboles grandes y fuertes. Y apareció una nueva especie de comadreja, todo debido a la fruta desecha desde hace más de una década. Ese bosque era capaz de absorber carbono de la atmósfera 11 veces más de lo que lo hace un bosque normal, un dato clave para combatir el cambio climático. ¿Cómo se dio tal proceso de recuperación? La propuesta de los investigadores fue, esa es la pregunta del millón de dólares de la que aún no tenemos respuesta. Sospecho firmemente que se dio una cierta sinergia entre la supresión de la hierba invasora y el rejuvenecimiento de los suelos muy degradados. Lamentablemente, la mitad de la producción de naranjas en muchos países es desechada en verteros, pero utilizándola de esa manera podrían ayudar en zonas deforestadas en todo el mundo.